Una lágrima Una lágrima Una lágrima Una lágrima Una lágrima Piensa que lloré Que olvides ese amor Piensa que lloré Que vuelva tu cuerpo el calor Solo tienes que matar Aquel pasado que está en ti Yo te demostraré que te sentirás nunca una vez más Junto a mí Sé que te aburriste ya de mí Sé que por tu cuerpo no podré más pasear mis manos Porque ayer te alejaste de mí Ya lo sé Que no es muy fácil olvidar más de tu recuerdo Y diré, no, no te dirás pensar que ayer compartimos mil noches de amor Si decides volverte, esperaré, no importa el tiempo Si regresas tú me das que esta pasión domine el tiempo Ni me he hecho comparte, no te lo miento Olvidarme te costará Si tú crees poder, no te vas a superar mi amor Desafiándote estoy Sal a apagar Sal a saciar tu sed Si no encuentras la paz Que soy yo Solo te he sabido darte Si regresas me aceptaré No me dejo en saber decir Hoy Estoy sufrido Por tu amor Es que no te guardo ni rencor Por pisotear mis sueños Si decides volverte, esperaré, no importa el tiempo Ni regresas tú me das que esta pasión domine el tiempo Ni me he hecho en un mar Resultaré, no te lo miento Olvidarme te costará Si tú crees poder, no te vas a superar mi amor Si no puedes ni despedirar, amargarás lo que te queda por vivir Hoy no podrás desistir Todas noches con un nuevo amor Si regresas te aceptaré ¡Suscríbete! 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 Tengo el recuerdo de su voz Hace mucho tiempo que ya ni sé cuánto será Hace mucho tiempo que ya te perdí Me da tanta pena ver cómo caminan Los enamorados llenos de ilusión Siento pena ajena de pensar que un día Se acabe de golpe su felicidad Guardo rosas que a los labios te llevaste Guardo rosas que en el suelo me tiraste Y un recuerdo que te acusa indiferente Y una sombra que no puedo borrarla Guardo rosas que a los labios te llevaste Guardo rosas que en el suelo me tiraste Y un recuerdo que te acusa indiferente Y una sombra que no puedo borrarla Y una sombra que no puedo borrarla Hace mucho tiempo que nada sé de ti Ya ni siquiera tengo el recuerdo de tu voz Hace mucho tiempo que ya ni sé cuánto será Hace mucho tiempo que ya te perdí Guardo rosas que a los labios te llevaste Guardo rosas que en el suelo me tiraste Y un recuerdo que te acusa indiferente Y una sombra que no puedo borrarla Guardo rosas que a los labios te llevaste Guardo rosas que a los labios te llevaste Guardo rosas que en el suelo me tiraste Y un recuerdo que te acusa indiferente Y una sombra que no puedo borrarla Ni una sombra, ni una sombra Que no puedo aún borrarla Eres tan sincera y tan simple Ni las flores ni nada se comparan a ti Vienes en tu cuerpo riquezas Que en las noches eternas se agigantan sin fin Eres como un sueño soñado Como un cierre de cuentos Eres todo mi amor Tienes un tesoro en tus ojos Tienes un ansias a entregarte mi amor Y me siento orgulloso de ti De mi brazo te llevo a pasear Nuestros ojos se encuentran y al fin Nuestro amor consagrado está Y avanzamos sabiendo que no hay Quienes que pudiera opacar nuestro amor El trayecto se acuerda Y me siento orgulloso de ti Una puerta que se abre Y me siento orgulloso de ti 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 Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol y partiré de ti. Sopran palabras en momentos como estos, si en verdad ya no queda amor, partiré sin mirar hacia atrás. Partiré, ya que tú lo has querido así, partiré sin saber dónde me quedaré, fingiré que tu amor solo un sueño fue. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol y partiré de ti. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Mataré en otros brazos tu olvido y esperaré cuando se muera el sol. Las penas y alivias que no son igual, más y más y más, te quiero decir más y más. Las penas y alivias que no son igual, más y más, te quiero decir más y más. Las penas y alivias que no son igual, más y más, te quiero decir más y más.